¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a tener Aunque sea esta noche, pero dime, dime ¿Dónde será que mi amor se esconde? Es la última vez que la voy a llamar Aunque no me responde, yo no sé dónde está Ni en qué lugar yo la pudiera hallar Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera Ella volverá a mí Ese amor que se fue, que ya no volverá Si pudiera volar y estar con ella un minuto más Y decirle después que la amaría mucho más Más que ayer si volviera a mí para hacerme feliz Pero ¿dónde estará? Yo no sé dónde está Pero dime, dime, ¿dónde será? Que mi amor se esconde Es la última vez que la voy a llamar Aunque no me responde Yo no sé dónde está Ni en qué lugar yo la pudiera hallar Solo sé que se fue hasta ese día en que quiera Y ella volverá a mí Ese amor que se fue, que ya no volverá Si pudiera volar Y estar con ella un minuto más Y decirle después Que la amaría mucho más Más que ayer Si volviera a mí Para hacerme feliz Pero ¿dónde estarán? Yo no sé dónde están ¿Dónde están? Yo no sé dónde están